Sí, en efecto, primero pues apesarado por la partida de don Jorge, pero sabemos que él tuvo una vida plena, verdad, llena de logros y bueno, nos sentimos privilegiados que parte de esos logros se dieran aquí en la Fundación Teletón. En efecto, fue miembro fundador y voluntario permanente. Siempre estuvo pendiente de las necesidades de la Fundación, de asegurar el acceso a nuestros servicios de las personas con discapacidad. Bueno, de las actividades más recientes que él realizó, trabajó mucho tiempo con la Junta Directiva de la Esperanza con el fin de que por fin se construyeron un centro allí y ese se volvió efectivo en el año 2017. Estuvo ahí para inaugurarlo y bueno, seguió contribuyendo a través de la directiva de la Junta Directiva Nacional, que fue vicepresidente, verdad, después se le nombró presidente honorario por todas sus contribuciones, verdad. Así que, don Jorge, es un gran vacío en nuestra directiva, verdad, y mucho cariño entre todos los directivos y el personal permanente de la Fundación. Un legado, un gran legado que dejó don Jorge Hueso Arias, especialmente en la Fundación Teletón, doctora, y estos son los ejemplos que hay que poner en evidencia para que el hondureño también continúe con todo este legado que ha dejado, en este caso, el empresario y banquero don Jorge Hueso Arias. Sí, en efecto, yo creo que es importante resaltar, verdad, que tenemos personas que viven en la época actual, verdad, que se distinguieron no solo en su actividad profesional, sino en su vida personal. Yo creo que necesitamos buenos ejemplos como los que a través de toda su vida nos ha dejado don Jorge, verdad, un legado de virtudes, verdad, de honestidad, de profesionalismo, de servicio al prójimo, un gran don de gente siempre dispuesto a ayudar, verdad, una persona contenta, verdad, que siempre tenía una buena palabra, una sonrisa para todos los que platicaban con él. Muchísimas gracias, doctora.